¿Cuáles son los avances promovidos por el Consejo de la Judicatura en materia de garantías penitenciarias? Hemos creado 7 unidades de garantías penitenciarias en las provincias de Guayas, Cotopaxi, Azuay, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha y El Oro. Esta administración designó 25 jueces especializados para resolver causas relacionadas con los derechos y garantías de personas privadas de libertad. El servicio se volvió masaje. En menos de un año, más de 16.200 causas fueron despachadas por los jueces de las unidades especializadas en garantías penitenciarias. Y hay más. A estos avances le sumamos la implementación de tres mejoras del sistema SADGE para la generación electrónica de boletas en casos de concesión o revocatoria de beneficios penitenciarios. Ahora el sistema lleva un registro automático de los días y el porcentaje del cumplimiento de las condenas. Y genera alertas a los jueces y secretarios cuando falte 5 días para cumplirse la pena. En el Consejo de la Judicatura innovamos y estamos del lado de la gente. Aquí tienes los resultados.